Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien aquí, trabajando. ¿Cuántos años haciendo la chalupa, señorita? Tenemos 52 años aquí. Oiga, ¿y qué les ponen? ¿Por qué la gente de verdad es una locura? Yo creo que ya es una tradición. Las chalupas aquí en Carmen. ¿Cómo se preparan? La tortilla frita, la base es la salsa, cebolla, carne y queso, salsa roja y chiles a su gusto. ¿Esa salsa es el secreto? Yo creo que sí. Los chicotres con que se preparan los hacemos aquí también. ¿Les digan el secreto? Cada mano tiene, yo creo que su sazón y es lo que le da el sabor a las chalupas. ¿Cómo fue la historia del lugar? Mi madre empezó hace 52 años en la calle, como acostumbramos en mi tierra. Con una mesita, su pomal y en ese tiempo era carbón. Cuando tuvo oportunidad de agarrar un local, pero ella empezó el negocio. ¿Y cómo se llama el lugar? Registrado está como Antojitos Mexicanos, pero nunca le hemos puesto el nombre. Y mejor conocido como las chalupas. ¿Las chalupas del centro? Del centro. Oiga, para mí es un honor y muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ya tenemos nuestra chalupita. Pasamos como 20 minutos. Si ustedes vienen, no se desesperen porque hay muchísima gente. La gente ama. Estas chalupitas de Doña Guillermina y Doña Graciela, que ahora está aquí al frente. Un poquito de salsita de habanero. Vean nada más, qué bonito. Aprovechito. Oigan, y a pesar de que la pasan por el aceite completamente, vean, está suavecita. Solamente es una pequeña pasadita y sigue suave. Yo pensé que iba a estar un poquito ya más frita, como una tostadita y no. Están muy buenas. Creo que tienen todo para hacer un buen antoguito. Ricas, no están nada picosas. Perfecto balance. La carnita está bien deliciosa y baratas. A todo dar. Si no quieren chalupitas, pues echan su tortita. Ya nada más agreguen su salsita. Vámonos. Aprovechito. Esta es de pierna, pero si ustedes me pueden elegir, yo elegiría las chalupitas. Me gustaron mucho más. Oigan, vean, además, qué bonito está aquí adornado dentro de las chalupas. Porque tiene, bueno, aunque no son miniaturas, recreaciones. Tiene puente, tiene embarcaciones, a escala, totalmente hecho a mano. Aquí de las señores. Vean nada más qué bonitos se ven. Y son cosas muy icónicas de aquí de la isla. Vean nada más hasta una plataforma petrolera. Están bien bonitas, ¿eh? Madera reciclada. Y es totalmente a mano. A mano, sí. Ha hecho varias esculturas. Ha hecho, por ejemplo, la estela Maris. El puente. Ha hecho un faro que está por acá, se llama Xilango. Ha hecho la iglesia del Carmen, la catedral. Y las pangas, si era el transporte antes. ¿Cuánto tiempo se tarda? Este barco se avientó como 8 meses del Tolteca. Sí, en las plataformas se avienta 2 o 3 meses y así cosas así. Porque es muy detallado el asunto. Todo se mueve, sus luces prenden, todo, todo, todo. Wow, está bien padre. Así es. Suerte en una excita porque es súper exitoso y la gente los ama con todo el corazón. Te agradezco todo eso. Que tengan buena suerte en todo esto. Gracias. Oigan, están bien buenas las chalupitas. Yo les voy a aconsejar que sí se agarren un chilito. Porque si les gustan los picosos, a mí me gusta un poquito más picosos. La salsita no pica tanto, le da buen sabor, pero no pica tanto. Así que agárrense un chilito verde. Lo muerden, se muerden la chalupa y van a estar bien felices. Pero bueno, vamos a seguir nuestro camino aquí en Ciudad del Carmen. Que ya se hambre, va. Este es el mar de Playa Norte. Estamos en Ciudad del Carmen disfrutando de este día maravilloso. Está increíble. Vean nada más, al fondo se logran ver las plataformas petroleras que tenemos aquí. Que están extrayendo petróleo todo el tiempo en México. Esta es una de las zonas más petroleras que existen. Y pues miren, me encantaría meterme a la playa. No saben cuántas ganas tengo de meterme, pero ya hace hambre. Así que justo aquí enfrente de Playa Norte hay un amigo que se llama El Rey Cevichero. Que dicen que tiene un ceviche increíble como para disfrutar aquí en la playita. Así que ámosle para allá, para seguir comiendo y seguir disfrutando Ciudad del Carmen. ¡Campelche! Oigan, de hecho vean cómo van los helicópteros sobrevolando Ciudad del Carmen porque ese es el cambio de guardia. Son las 3 de la tarde y esos helicópteros se dirigen a las plataformas para cambiar las guardias. Hay 28 días en plataforma y 28 días descansando, por así decirlo. 28 por 28 o 15 por 15. Esa es la forma en que pues están ahí los petroleros, la verdad. Eso es muy cañón. Dime tú en los comentarios si te animabas a encerrarte 28 días en medio del mar en una plataforma trabajando. Qué respeto para esas personas, de verdad. Respeto cañón porque yo no lo haría. Señora linda, ¿de qué es el ceviche? Que le estamos entregando este pescado. Este pescado se llama curvina y es del que lo estamos preparando. Ya que de hecho yo venía con sus cebollitas, un cilantro, tomatito. Le hacemos la pregunta si lo quieren especial, ya le agregamos lo que es aguacate, aceituna y clamato. Y la verdad saben, delicioso. ¿Hace cuántos años se puso, señora? Lleva a tener 3 años el negocio. Tres años el negocio, un cevichito aquí en la playa. Estamos a 30 grados centígrados, ¿verdad, señora? No, casi a 40. ¿A casi a 40? Ah, no, entonces le voy a comer más del cevichito porque... Sensación de 46, ¿sabes? No, oye, sensación de 46. Se vean nomás con un cevichito así de fresco. ¿Cómo estaría así, Yarito? Uff, contentazo. ¿Cómo es que no? ¿Qué es lo único que hace falta con ese cevichito, señora, aquí en la playa norte de Ciudad del Carmen? Una nochilada. Exactamente, una chelita. Lo malo es que no se puede tomar aquí en la playa norte porque se lo lleva la policía. Así que nada más tienen que ir a lugares ya cerrados. Ahorita vimos cómo unos compitas, la neta, bien chidos, bien buena onda. Estaban aquí, echamos una chelita. Y ahí sí lo quiero decir, se portaron bien mala onda los policías porque se los llevaron. No estaban haciendo absolutamente nada. Pero miren, nosotros no podemos hacer absolutamente nada más que decirlo y denunciar ese tipo de cosas. Porque no se vale, estaban bien aquí bien chidos. Yo les iba a invitar un ceviche, señora, para contarme con ellos. Estaban haciendo malabares bien a gusto y se me los llevaron. Ay, qué triste. Pasan cosas no solamente aquí, sino en todo México, lamentablemente. Así que a nosotros nos queda disfrutar y mandarles un buen saludo a esos compas que estuvieron ahí. Y pues ni modo, va señor. Vamos por unas chelas, venga señora, vamos. Vamos a retarlo. La señora Betty nos está dando con todo de aquí. Ya no sé ni qué decir porque la señora Betty nos trae a puro cotorreo. A mí se me gustó más señora Betty. ¿Sabe por qué me gustó más? Por que usted lo preparó. Así lo puedo decir. Vean nomás, cuando vengan, tómense fotos con la señora Betty que es además de guapa. Una señora increíble. Miren, tenemos aquí unas manitas de jaiba preparadas aquí en el cevichito. Es a la mantequilla. Bueno, en realidad es salsa de ajo que nos dijeron que aquí es muy, muy famoso. Y a la diabla. Esa sí, nunca las he probado. Vean nomás la manita de jaiba. Vamos a probarla. Ay, están bien buenas. ¿Y esto es como una botanita? Puede estar horas comiéndola. No, ma. Pueden poner los huesitos. Oigan, déjenme les digo que están bien ricas. Ya habíamos probado la jaiba en otros lados, en Tampico. La mera jaiba. Estas son de champotón. Qué buenas están. Y esto es una botanita que ustedes pueden estar horas y horas. Es que siempre aquí en la playa hay una chilita y con eso tienen... Están muy buenas. A la madre, qué buenas están. Estas son a la mantequilla y salsa al mojo de ajo. De verdad, cualquiera que prueben. Esta de la mantequilla, deliciosa. Un poco más enchilosa. Y esta si les gusta mucho el ajo. Pero cualquiera está... Chulada, eh. Nunca había probado esta preparación. Pero la carnita es muy suave. Tiene un sabor especial. Es poquita, pero bien rica.